Música Nos encontramos aquí en San Sebastián del Oeste, donde en unos momentos más se llevará a cabo el quinto aniversario de Pueblo Mágico. Vamos con mi compañera Laura, que se encuentra en el evento. Tener la marca de Pueblo Mágico trae un mayor ingreso aquí, ayuda a que los productos de la región sean conocidos en muchas partes. La mayor entrada de turistas, esto deja mucho dinero aquí y es beneficio para los pobladores. ¿Cómo visualizas a San Sebastián del Oeste en cinco años? Creo que en cinco años San Sebastián va a ser un lugar más desarrollado, con mayor ingreso, mayores turismo, pues las personas tendrán una mejor calidad de vida. Hoy hace cinco años se nos otorgó la etiqueta de Pueblo Mágico, lo cual nos abrió las puertas a convertirnos en uno de los principales vecinos turísticos. Ser Pueblo Mágico nos obliga a trabajar para conservar nuestra marca, por eso el día de hoy me gustaría invitar a los jóvenes a hacer conciencia sobre la importancia de proteger este hermoso lugar, así como a trabajar en su promoción. Es un gran logro llegar a cinco años como Pueblo Mágico, es una distinción que se le hace al municipio de San Sebastián, desde luego por sus bellezas históricas, como su arquitectura y diferentes íconos de aquí del municipio, que desde luego generan una expectativa para que el turismo llegue aquí al municipio de San Sebastián del Oeste. Pues yo junto con el alcalde llevamos un año con algunos meses y bueno hoy es un logro poder iluminar de manera artística la parroquia de San Sebastián Mártir. ¿Ha crecido el turismo en estos cinco años de su nombramiento? Desde luego que sí, es la expectativa que se planteó al nombrarlo Pueblo Mágico y bueno año con año ha incrementado, ha ido incrementando la ocupación hotelera y bueno las visitas que se tienen también de Vallarta hacia San Sebastián. ¿Qué proyectos se ejercieron en este año 2016? Una serie de nomenclaturas para poder distinguir cuáles son algunos lugares de aquí del municipio. ¿Cuáles son los proyectos para el año 2017? Bueno, para el 2017 vienen varios proyectos en materia de infraestructura, pero sobre todo en tema deportivo. Queremos que San Sebastián sea un municipio de jóvenes, un municipio activo y un municipio que se preocupe por la salud de toda su ciudadanía. ¿Qué beneficio tienen los pobladores con la marca Pueblo Mágico? Pues muchísimo en el sentido de su economía, porque además de que el Pueblo Mágico es sujeto a un apoyo y recursos del gobierno federal por este programa, además pues trae derrama económica y trae esa promoción, ese plus como Pueblo Mágico para promocionarse y para darle una expectativa diferente a nivel internacional. ¿Cómo visualiza San Sebastián del Oeste en cinco años más? Bueno, yo veo conservado, un San Sebastián que guarda su tipología, que conserva y rescata sus tradiciones, pero que también destaca todos aquellos íconos que faltan por anunciar y por impulsar. Por ejemplo, te pongo uno el Panteón Viejo, que también es un proyecto que se tiene para rescatar y para que sea uno de nuestros lugares que puedan visitar los turistas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un trabajo muy importante en materia de impulsar turísticamente este municipio, este gran pueblo mágico, que sin lugar a duda hoy más que nunca está desarrollando, se está teniendo un crecimiento, pero además se notan los apoyos y la infraestructura que beneficia aquí a todo el municipio. Para que me quede bien clarito. Teniendo representación con lo que es publicidad y también no dejando de llevar los productos que nos distinguen, como son la raicilla, el café, los dulces típicos de con nosotros, algunos panes o galletas artesanales. Y pues la verdad son muy bien recibidos en cualquier parte que hemos estado presentándonos y siempre como llevan algún distintivo o algún nombre de San Sebastián, es una forma de hacer publicidad. ¿Ha crecido el turismo en estos cinco años de su nombramiento? Sí, sí y bastante bien. El nombramiento de San Sebastián como pueblo mágico fue el 8 de diciembre. De acuerdo a las estadísticas que yo he estado observando, en las que he podido verificar, el año que más creció, hablando de porcentaje, fue el 2014. Luego el 2015 y la cifra que tengo más fresca, pues es la de este año, 2015-2016. Tuvimos el 8.32% en aumento de visitantes, dándonos un total de 46 mil y fracción, no recuerdo la cifra exacta. En lo relacionado a publicidad, participando en la Feria Nacional de Turismo que fue en Guadalajara y en la reunión anual de pueblos mágicos en Querétaro, de los más grandes y así hacia abajo, pues en diferentes lugares. Estoy muy contento, la verdad que el que San Sebastián del Oeste sea pueblo mágico, pues da muchas oportunidades para que el municipio lo conozcan nacional e internacionalmente y que más turistas nos lleguen a visitar a este hermoso municipio y conozcan todos sus atractivos. Hemos estado trabajando de la mano del gobierno del estado para que lleguen más recursos a San Sebastián. Este año, 2016, nos llegaron dos millones y medio de pesos para implementarlo en partes turísticas de aquí del municipio, que fue lo que pasaron allá, que miraron a la iluminación artística del templo y la señalética interna y externa. Ha crecido demasiado con el tema de tener el nombramiento de pueblo mágico. Con las personas que se dedican en el área de turismo, nos hemos dado cuenta que San Sebastián del Oeste, desde el año que fue nombrado pueblo mágico, ha crecido el más del 60% de los visitantes a este municipio. Hasta ahorita lo que tenemos es un millón de pesos como parte del programa de pueblo mágico y lo vamos a implementar en la reestructuración del panteón antiguo y la iluminación de los puentes curvo y recto. Para que nos dé unas palabras nuestro presidente municipal. El día de hoy, festejando el quinto aniversario que tiene San Sebastián con el nombramiento de pueblo mágico. Vimos en la ciudad de Querétaro, celebrando la Convención de Pueblos Mágicos de México. Estuvimos ahí, conociendo, llevando nuestros productos, llevando todo lo que San Sebastián ofrece al turista. Hoy, para esta inauguración de la obra de la iluminación artística de la fachada del Templo San Sebastián Mártir, nos acompañan de la dependencia de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco, el licenciado Yosafat Tirado Fuentes, para que pedimos un caluroso aplauso. Reciban un caluroso saludo de parte de Jesús Enrique Ramos Flores, Secretario de Turismo del Estado de Jalisco. Y pues bueno, agradezco la invitación del presidente municipal a la inauguración de esta obra, que sin duda alguna fortalecerá y diversificará los atractivos turísticos de San Sebastián de López. ¡Dos, tres! ¡Bravo, bravo! ¡Oh! Muchas gracias por su amable sintonía, reportando Laura Rosas en cámara, Ángel Mesa y Alfredo Garrión para más noticias.